Encuentro que quizás muy tempranamente estás abriendo en una posición un poco así. Ya, ya lo arregló si se han dado cuenta. No necesitas abrir tan pronto. Si tú en un sol ya estás abriendo demasiado, el A seguido ya no sabes dónde ponerlo. Muy bien. ¿Tú tiendes a estar aquí? Trata de no... Es que canta un poco así, ¿no? No. Ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No buscarlo tanto ahí. ¿Ves? Ese es el canto. No buscarlo tanto ahí. ¿Dónde? Ahí. Ahí. ¿Sí, qué? Ahora más. Bien. Gracias. Gracias. Gracias.